Es como este tipo que dice, no, que no hay corriente, que no es capaz, que vaya a Puerto Rico. Mira, Lázaro, vamos a enlazar con el siguiente tema que lo acabas de introducir perfectamente. A ver, no vamos a minimizar la situación de los apagones eléctricos en Cuba que es tremenda y que es dramática y que está en el peor momento posiblemente de los últimos años, ¿no? Porque se han juntado un montón de factores y, bueno, pues la situación es durísima y desde aquí lanzamos un, bueno, pues un llamado de solidaridad al pueblo cubano. Pero en Cuba no es el único sitio donde haya apagones en América Latina, ¿eh? Pero sí es el único país que tiene un bloqueo económico que incide de una manera directa en que haya apagones. Porque sin bloqueo económico, o mejor dicho, con bloqueo económico, no hubo apagones. Pero con sanciones y con nuevas leyes y con nuevas medidas coercitivas unilaterales y con persecución del combustible y con persecución de todos los ingresos en divisa que tiene el país, sí hay apagones en Cuba. Esa es la causa fundamental. Pero ¿qué ocurre? Que leemos que Ecuador, Ecuador, sufre apagones de hasta 14 horas en medio de una grave crisis energética. Esto nos lo dice el país. Que nos explica. Que el gobierno declara la alerta roja en 19 provincias por el déficit hídrico, ¿no? Energía hidroeléctrica. Incendios forestales y seguridad alimentaria. Claro, aquí la culpa no es del régimen, no es del sistema que falla, como en Cuba, donde no se menciona el bloqueo, pero se le echa la culpa al gobierno cubano. ¿Verdad que sí? Y nos dice Cuba por siempre. Apagón nacional, desolación, inseguridad, militarización en las calles. Te dirán que es Cuba, pero no. Es en Ecuador. Sin sanciones, ni bloqueos. Es Ecuador sin socialismo, pero con mucho neoliberalismo salvador. La semana próxima se esperan otros cuatro días de apagón nacional. Y no solamente en Ecuador, porque seguimos leyendo. Argentina tendrá cortes programados de luz durante el verano. ¿Qué les parece? Pero ahí el sistema no falla, ¿no? No, pero a ver, Argentina va a... ¿Cómo es? Que Argentina va a tener apagones también. También. Va a haber apagones programados de luz durante el verano argentino. Pero entonces, y no decía que este señor Millet iba a traer la... Arreglar la economía. Arreglar la economía, la libertad y eso. Estoy confundido. Es una dictadura, es democracia, Argentina. Es una democracia y el mercado funciona, vamos, a las mil maravillas. A las mil maravillas. De hecho, dicen que va a tener hasta superávit fiscal. Eso sí, una pobreza extrema del veintitantos por ciento. O sea, superávit fiscal, pero se extiende la pobreza también. Bueno, parece ser que son cosas que una cosa lleva a la otra, ¿no? Ahí está. Cuando destruyes todos los programas sociales, cuando despides a miles de personas que trabajan en el sector público, cuando destrozas las infraestructuras públicas, pues es evidente que aumenta la pobreza. Y esas personas, además, ya no tienen ni siquiera los subsidios del Estado para alimentación o para transporte. Exacto. Bueno, ese es el neoliberalismo y esa es la libertad.